El maleficio cada vez está más cerca de llegar a las pantallas, a través de las estrellas. Se grabaron los promocionales en los foros de Televisa. Ahí se reunió el elenco estelar que dará vida y forma de nuevo a cuenta a esta icónica historia. Marlene Favela cuidó cada detalle en su personaje. Para la actriz, el estar dentro del proyecto ha llegado a completar su plenitud. Amo lo que hago, me siento productiva, me siento creativa. Soy la mujer más feliz del mundo por ser mamá de vela. O sea, creo que llegué en un momento con una paz bien bonita en mi vida, entonces me lo estoy gozando. Sin embargo, al tratarse de temas de ocultismo y brujería, no han faltado hechos inexplicables en el set de grabación. La energía, ¿no?, de misterio, porque a veces sí estamos grabando cosas fuertes y suceden, ¿no? A mí me ha sucedido, por ejemplo, con una lámpara en mi oficina, me ha sucedido como cinco veces ya. La lámpara de repente brinca y pum, se explota, pero rarísimo, ¿no? Pero yo creo que toda esta energía la estamos canalizando de una manera muy positiva. Para Julián Gil, que ha interpretado a personajes celestiales en el pasado, esta vez personificará a un hombre oscuro y malévolo. Que está muy apegado, pues, como diríamos, al diablo. Tú conoces y la gente sabe que tuve la oportunidad de interpretar a Jesús, igual he hecho de médicos, he hecho de abogados, he hecho de psicópatas. Entonces, tú no te puedes apegar mucho al personaje, ¿no? Es más, me dicen, bueno, tú eres el villano, eres el bueno, ¿qué haces? Le digo, no, yo soy el verdadero diablo de maleficio. Sofía Castro será Vicky, quien en el pasado la interpretó Erika Buenfil, un reto que Sofía toma con responsabilidad. Qué honor interpretar este personaje de que hizo Erika, yo a Erika la admiro muchísimo y, pues, bueno, ahora tengo esta enorme responsabilidad de hacer a Vicky. El maleficio bajo la producción de José Alberto Castro pronto llega a las estrellas este próximo 13 de noviembre. Una historia que erizará tu piel. Televisa Espectáculos, Eliud Arce.